Y Atlanta que venía de vencer por 1 a 0 a Instituto en su presentación y Boca que había igualado sin tantos ante Newells. Los dos equipos forman parte de la zona A en la que Estudiantes es el único equipo que ganó sus dos encuentros. 21 minutos de la primera etapa, el bohemio se pondría en ventaja. Cabezazo de Adrián Pucheta, la lucha y la gana. Nahuel Díaz que sigue, toca para Mariano Conte que engancha, dispara a colocar y la clava para Brighel Tanteador. Primero en el torneo para Conte. Atlanta ponía la primera sorpresa, vencía por 1 a 0 a Boca. Pasamos al complemento, minuto 15 y el bohemio estiraría su ventaja. Balón para Luciano Prado que no la frena y anota otro golazo para Atlanta. Debut goleador para Prado y atención a quien llama el técnico Sergio Saturno. Romero, vení. Sí, hace ingresar a Matías Romero a los 16 minutos del segundo tiempo y cambiaría la suerte Genéise. Siete minutos después, Romero marcaría su primero de la jornada. Despeja a Tobías Gorosito. Le queda a Luis Ortieli, remata. El travesaño y en el rebote lo capitaliza el propio Romero. Primer gol de Boca en el actual torneo. Recordemos que este mismo equipo había finalizado quinto en sexta división en 2011. Treinta minutos y el local igual a las acciones. Pase para Nicolás Maná que va hasta el fondo, engancha, sigue, mira el área, le dice toma y hacelo a Romero para que convierta a Sudopieta. A 15 minutos del final, todo estaba como al principio gracias a Romero y van dos a dos. Corría el minuto 36 y Romero sería el autor del tercero boquense que significaba dar vuelta el partido. Con otro gol del goleador, triplete para el delantero, que este año formó parte de la selección juvenil argentina. Sub 17. A dos del final, el local empezaría a liquidar el match. Gran habilitación. A continuación para Maná, de gran partido. Que la para, busca de rastrón a la figura de inferiores en esta segunda fecha. Matías Romero que convertía a su cuarto tanto frente a Atlanta. Boca estaba arriba, 4 a 2 en la zona A. Deportivo Merlo e Independiente de Mendoza todavía no consiguieron puntos. A los 44 se cerraba el partido soñado para Romero con su quinta conquista. Pase de Pucheta para Maná que entra al área y asiste a Romero. Gol con algo de polémica. Los bohemios decían que entre Nahuel Bramdon y Lucas Yonadi lo habían sacado. En definitiva fue el quinto gol de Romero que fue fundamental en la levantada y goleada de Boca sobre Atlanta. Quedaba dolorido la figura del juego. El Genese terminó tocando al final del partido en la candela. Final en quinta, goleada de Boca por 5 a 2 frente a Atlanta. Con una figura excluyente. Matías Romero, autor de los cinco goles de su equipo en su debut con la camiseta Genese. El próximo rival de los de la Rivera que quedaron segundos.